ESL Pro League is brought to you in part by Intel, Vetway, PaySafeCard, Logitech G, Mountain Dew Leap, Xfinity, and ESEA. Pues seguimos en esta tarde de Counter Strike en ESL. En este caso, lo que nos traemos entre manos es una jornada más de la séptima temporada de la Pro League, en la que hemos visto ya el primer partido de Heroic y los chicos de Hellraisers, que realmente Asdrid ha sido bastante más desigualado de lo que esperábamos en un principio. ¿Ah, sí? Yo no me he enterado. No lo sé, no lo sé. Pero ya fue el primer partido. El hecho de que Heroic haya ganado sus cinco rondas es una anécdota, ¿no? No, la verdad es que ha jugado muy bien. Hellraisers ha jugado muy bien desde el lado Terro. ¿Qué pasa? Que este es el mapa elección de Heroic, elige bando Hellraisers, con lo cual empezó desde el lado CT, y estos miras. Si te empiezan defendiendo bien, pues es que no hace falta ni que lleguen al Terro. También te digo que si de Terro van a entrar como entraron antes, y haciendo el mismo daño que hacían sobre todo en Banana, ¿no? Hablabas de Death Fox, pues muy poco es lo que íbamos a ver. Pero claro, Hellraisers en su mapa ha sido fuerte. A ver Heroic en este. Yo tengo esperanzas en los daneses. Sí, desde luego yo no creo que el primer mapa haya sido un reflejo fiel de lo que realmente son estos dos equipos, ¿no? Ni Hellraisers es tan bueno, ni Heroic es tan malo, ¿no? Evidentemente a Hellraisers le salió todo a pedir de boca en el primer mapa. También es verdad que se notaba mucho trabajo, ¿no? Aparte de lo que comentabas de Death Fox ganando Banana, que ha sido el santo diseño un poquito de lo que ha sido ese mapa de Inferno, también el uso de la utilidad, lo hemos recalcado en numerosas ocasiones, pero se notaba que había trabajo, que había entreno en ese mapa de Inferno por parte de Hellraisers, y al final pues se les ha salido a pedir de boca. Nada que ver con lo que esperamos que ocurra en este miras, en el que como te decías, elección de los daneses, suponemos que será un mapa que tengan bastante más trabajado, y en el que puedan poner en serio zapatos a Hellraisers, porque nivel desde luego el equipo de Heroic tiene. Y luego, bueno, no quería meterme demasiado en este miras antes de comentaros un poquito por encima, por lo menos el resultado que se ha dado en Mountain Dew League, porque estaban nuestros compañeros, Oriani Mujito, castellando en el stream B de CSGO de SL, ese partidazo entre Movistar Raiders y Virtus.pro, que al final acaba ganando el equipo polaco, pero 16-14, contra las cuerdas ha puesto el equipo español a todo un Virtus.pro. Yo no digo nada, pero los que no habéis estado aquí por ver ese partido, os perdonamos de sobra. Totalmente. Los que no estáis ahora, eso es ya complicado. A esos ya os apuntamos en la lista negra, pero los que os hayáis ido, evidentemente, van a ver ese partidazo. Que además, bueno, en un mapa, que bueno, lo dices y parece cachondeo, pero ha jugado nuke, Astrid. ¿En serio? Sí, sí. Hay que tener valor, ¿eh? Desde luego, valientes ambos, y la verdad que un partidazo de 16-14 que seguramente, pues como decía Astrid, todos los que os habéis pasado por ahí teníais nuestro beneplácito. Estáis más que perdonados. Y bueno, que yo desde luego, en cuanto llegue a casa, fíjate que después de castear no sé cuántas horas de Counter Strike, seguramente me ponga el bot de ese partido, porque tengo muchas ganas de ver qué es lo que han hecho nuestros jugadorazos de Movistar Raiders, que bueno, siempre han salido de Masters, pero al final les coges de cariño, ¿no? Y que quieres que cuando se peguen con los rivales internacionales, que les vaya muy bien, ¿no? Sí, y cuando estás en una liga, todos son españoles, pues no tienes un poco ningún favorito, ¿no? Claro. Pero cuando llegan los encuentros internacionales, es que da igual que sea, siempre apoyamos a los españoles. Eso es, eso es. Pues bueno, como lo que ocurrirá la semana que viene, ¿no? Que empieza la West también, en el que queremos también, por supuesto, desearle muchísima suerte a los chicos de Wolodos, que yo creo que van a hacer una labor encomión a la hora de representarnos ahí en ese torneazo. Y centrándonos ya una vez más en este Hellraiser's Heroic. Sinceramente, Astrid, yo estoy contigo. Yo espero que lo que hayamos visto en el Inferno haya sido un deliz, simplemente que el equipo de Heroic no se ha encontrado cómodo, que los chicos de Hellraiser's han ejecutado toda la profesión y que les ha salido todo a pedir de boca y que ha sido un poquito el efecto bola de nieve, ¿no? Que se ha ido agrandando y cada vez la apisonadora de Hellraiser's se ha hecho más imparable para el equipo danés. Yo espero, sinceramente, que en este día veamos la cara buena de Moody, Rubino y compañía. Sobre todo a título individual, Rubino, ¿no? Que ya lo he comentado un poquito en Miras... Perdón, en Inferno. Y no ha estado fino del todo el noruego. Yo espero bastante más de él, ¿no? Pues la verdad es que yo espero en general más de Heroic, ¿no? Lo que quiero más allá de, no sé, de ver a un jugador o a otro es eso, que Heroic tenga un buen partido, tenga un buen mapa y le plante cara a Hellraiser's. Me está gustando lo que veo por parte del equipo de Angel y compañía. Ya, quiero decir, no sorprende a nadie que Angel juegue bien. No sorprende a nadie que Death Fox, Woxic juegue bien. De hecho, los resultados de Woxic en el último mapa, donde tampoco fue muy necesario, fue una estompeada bastante bestia, no han sido todos los altos que suelen ser, pero yo también espero ver esa espectacularidad, ¿no? De la WP turco, que en este Mirasio creo que puede dar bastante guerra también de la OCT, ¿no? No ha tenido oportunidad de lucirse, ha sido tan fácil, entre comillas, la partida para su equipo, que realmente, como decías, no ha parecido ese AWP turco que tanto nos gusta. Realmente sí que esperamos que, como decías tú, sobre todo más que individualidades, aunque yo sigo remarcándolo de ruido porque me parece un jugador tremendísimo que no ha estado acertado en el Inferno, más allá de las individualidades, evidentemente, como equipo, sí, que esperemos que aparezca en OIC y que realmente ponga contra las cuerdas a Hellraiser y que hagamos una partida más igualada, porque realmente lo que ocurrió en Inferno, no sé, ese Hellraiser daba absoluto miedo y se veía un héroe un poco también carente de ideas, ¿no? Sobre todo, bueno, del lado CT, decimos que suele ser un poquito el lado más favorable, sobre todo, pues para, en general en Inferno lo es, pero además a título particular a los equipos de Avese se les da mucho mejor defender que atacar, ¿no? Entonces, por ese lado, en ese sentido, cabía pensar que Heroic iba a sumar más rondas del lado CT y al final apenas han sumado, no sé si han sido tres rondas, con lo cual ya la segunda parte se planteaba poco más o menos que imposible. Esperemos que en este caso, pues, puedan sumar bastante más rondas del lado CT, ¿no? Sí, esperemos y sobre todo esperemos que consigan a notar rondas del lado Terro o Xenium, porque si no, no vamos a ver ninguna del lado CT. Bueno, es verdad, es verdad que ahora empiezan de Terro y como tengamos un resultado similar, como Hellraiser exponga el murito, me parece que nos vamos a quedar con las ganas de ver una partida igualada, pero bueno, yo sigo, estoy como tú, ¿no? Con ganas de confiar en Heroic, que yo creo que tienen las mimbres, la calidad y los elementos para ser un grandísimo equipo y por lo menos para disfrutar a Hellraiser este mapa de miras, es que además, lo habías comentado tú antes, Asdrift, es el mapa que había elegido el equipo danés, así que había pensado, evidentemente, que tendrán algo preparado. Y ya lo has dicho, sobre todo, hacía sincapié cuando estábamos viendo el partido de Naviago, que hay equipos que se están tomando realmente muy en serio esta séptima temporada de Pro League, pues bueno, ya sea porque a lo mejor no cuentan con tener demasiados invites para otros torneos, o simplemente porque el prize pool es muy llamativo, o porque les apetece a Dallas, por H o por B, al final esta Pro League está resultando muy atractiva para los equipos y nadie quiere dejarse puntos por el camino. Entonces, bueno, evidentemente Heroic va a querer sumar al menos ese puntito contra el equipo de Hellraiser y de momento, bueno, todo depende de su elección de mapas. Miras, vamos a ir directamente ya, si te parece, Asdrift, a la ronda de pistolas, a ver qué plantea el equipo de Hellraiser desde el punto de vista defensivo. Y a ver qué plantea la entrada de Heroic en el punto de A, muy rápidamente, sinfrir nada de daño por el momento, piña que va a caer hacia Jungla, Snappy con el kill de Woxic, cae a manos de Isa rápidamente. El Jordano haciéndose fuerte desde la zona eléctrico, planta la C4, Nico se va hacia CT, mirando el humo, no se encuentra ninguno de los jugadores de Sengel, el que suple a su compañero en la zona de escaleras, localizado por parte de Nico, se lo lleva al jugador de Heroic, 4 para 3, todavía ventaja para el conjunto atacante, Ed Fox le da la vuelta, se lleva la doble, acaba que Rubini con ese tag, Nico hace lo propio con Isa, se queda completamente solo, Eli Moody, su compañero que está desde slow, desde rápida, consigue llevarse al primero, Nico acaba con Death Fox solo, queda Bondi que a 43 de vida, lo tiene complicado, no puede hacer nada con Nico que se hace fuerte dentro del punto, 4K del de Heroic, madre mía, me parece que alguien se ha enfadado. Creo que sí, que hay un enfado visible por parte de los jugadores de Heroic que quieren remontar esto y desde luego Nico a título individual que está haciendo un auténtico destrozo, vaya. Está claro que las pistolas a Nico bien, ¿no? La Glock, guay. De hecho ahora lleva una K47, no sé para qué. Por favor, dale una FZ, dale una F7, una P250. Claro, claro, gasto innecesario Nico, no sé qué haces macho, si has visto que con la Glock perfectamente te puedes bajar a 4 tíos, no sé para qué, para qué diantres te aventura a comprar semejante. Por la skin, hombre, por la skin. Amigo, esa puede ser la opción exactamente, yo creo que has tocado con la tecla. Nada que ver que tengas más precisión a la distancia, que haya cambiado la voz por un USB. Aunque la han forzado, sí, bueno, eso da igual. Minucia. Nimiedades, tonterías. Madre mía. De nuevo entrada en el punto de A. Snap y acaba con Angel, buenas balas de Nico para acabar con Isa. Bondi con la doble, con esa CZ. Nico se lleva a Bondi. En relación de 2 para 2, el jugador que estaba en sándwich era Wox y se llevaba a Rubino, que haya manos de Moody solamente, que daba a Deadfox. Se lo lleva a Nico. 2 a 0, ronda para Heroic. Quita tres armas los de Hellraisers. Sí, hasta en los peores momentos aparece siempre algún destello de brillantez por parte del equipo de Hellraisers. Y bueno, sí que es verdad que el inicio de Heroic no tiene nada que ver con el que vimos en la partida anterior, pero Hellraisers haciendo daño económico. Como tú decías, Astrid, quitan por lo menos dos más. Y a ver esta tercera ronda en la que evidentemente Heroic no debería perder absolutamente nada y que a poder ser, te apuestas a pedir, les gustaría que las kills cayeran en manos de Rubino y de Snappy para sacar ventaja de esas McTens. Te apuestas a pedir, incluso a cuchillo, ¿no? Hombre, ya es el sueño. Aunque hemos visto alguna opción por aquí de acuchillar hoy que no se ha llevado a cabo en el overpass. Los jugadores en cortas, los va a encontrar Snappy, Rafa, se lleva el 2-3, ese Tag le quita a Isa, solamente queda Woxic. Está en la parte de atrás de medio, el punto era completamente tomado. Todavía no lo han visto al turco. Está intentando hacer espalda, puede acabar con Nico. Snappy está avanzando por medio. Snappy, 4K para él con esa McTens. Bueno, 4K porque como tú decías, Astrid, ese Tag le robó prácticamente la kill sobre... sobre creo que era Isa, pero vaya tela, ¿eh? Eh, hablábamos de que lo ideal para Heroic sería que caieran las kills a manos de las McTens y Snappy se ha puesto las pilas. 4K para él como chidas. Snappy lo ha escuchado y ha dicho que qué. ¿Qué? ¿Perdón? Bueno, pues ya... Sujeta a mi Coca-Cola. Efectivamente. Snappy, que ya le decíamos, por lo menos al término de la primera mitad en el inferno, era de lo más salvable por parte de Heroic, sobre todo en las rondas en las que consiguió hacerse con AWP. En B hizo bastante daño. Que no ha tardado de sumarse a este mapa de Mirasa, aunque cuidado porque la ronda se empieza a complicar bastante. Son 3 kills, 4 ya con la de Isa. Y ronda que va a subir al marcador de Head Races expeditivos. Hablabas tú, Astrid, en la previa un poquito de la AWP turca, de la AWP de Voxic. Pues... Vaya tela. La que acaba, pero bueno, el amigo. Yo lo siento, Zenim, pero vas a tener que explicarme qué pasó en esa ronda, porque... Pues... Yo no lo entiendo. Yo tampoco, pero... Vamos, por lo que parecía, ataque bastante agresivo del equipo de Heroic y se han estampado. La defensa de Hellraiser, impecable, ¿no? Madre mía, y tanto que se han estampado. Es que no ha caído ni uno de Heroic, de Hellraiser. Y les han olido, la verdad. No sé, supongo que... Ha sido demasiado agresivo y sin... Demasiada utilidad, porque... Porque a una BB, si le vas piqueando, sin flashes, sin humos ni nada, se lo pone bastante sencillo. Sobre todo un AWP del nivel de... ¡Ojito! Porque en esta ronda sí que empiezan a hacer un poquito de daño, por lo menos, los chicos de Heroic, aunque Rubino y S-Tag ya han recibido también la bienvenida por parte de Hellraiser. Con esa utilidad que, insisto, es de las cosas que más me está jugando del equipo de Angel. La están usando muy bien, Astrid. Siempre están haciendo daño con ella y eso se nota una barbaridad. Fíjate que Rubino y S-Tag ya están a 25 y a 58 de vida, respectivamente. Van a intentar la entrada en el punto de B, donde está Dead Fox. También ha llegado Woxi con el AWP. Han dejado solo a Bondi, que en B... Ah, perdón. Y el call ha sido muy bueno. Woxi que acaba con ese tag. Se tiene que posicionar más agresivo. Todavía queda un minuto por delante. Moody con el kill de Dead Fox. Otro kill más para Woxi. Solamente queda Moody. Está muy enchufado. Se la lleva también el jugador de Hellraiser. Dos a tres. Otra ronda más para el equipo defensor. Otra ronda más a la que invita Woxi. Pues sí, rondón espectacular de nuevo del turo. Que dos kills en una ronda le parecían poco. Y ahora se desmarca con tres. Ni más ni menos. La verdad que, bueno, espectacular. Como decías, Astrid. Y, bueno, parece que has sacado tu la bola de cristal en esta ocasión, ¿no, compañero? Porque, bueno, hablabas de bueno, a ver si tenemos una ocasión, oportunidad de ver la WP de Woxi. Pues, no se ha hecho esperar mucho, ¿eh? Hombre, es que cuando tienes un jugador tan bueno es como cuando dices a ver si tengo la oportunidad de ver a Simple, ¿no? A ver si hace algo. A ver si hace algo. Y si hace 35 pesos. Algo ha hecho, ¿no? Es que quiero ver a Simple. Pues, mira, ya lo has visto. Chupa cámara bastante bien. El enemigo no sé, pero tú sí, ¿no? Efectivamente. El enemigo mucho no lo ve, ¿no? Nick acabando ya con Woxi, con esa Glock. Si es que otro decía yo, Nico, que no tienes que cambiar de arma. Bondi con la doble, con esa M4. Ah, con Nico y con Moody. Angel se lleva a Snappy. Cuatro para dos. Solamente Rubino y ese tag. La piña hacía sin salir. No había nadie en esa posición. Angel subiéndose hacia Ticket, mirando Neo, mirando Tetris. ¿Dónde está ese tag? Caía la incendiada también en Palacio. Angel con el kill de ese tag. Acaba Isa con Rubino. Ronda cómoda para Hellraisers. Pierden un arma. Y bueno, dos jugadores que han sufrido ciertos rasguños. Pues sí, algo de daño ha habido. Pero no ha llegado la sangre al río. Y al final, pues otra ronda bastante limpita por parte de Hellraisers. Que no sufre demasiado en el aspecto económico. Y que ya ha puesto el empate a Astrid. Y de igual hemos vuelto a ver otro espejismo. Que era ese inicio tan fulgurante por parte de Heroic. Pues espero, sinceramente, que no. Xenium, por lo menos, yo que sé, un 9-6, algo así. Que veamos una segunda parte reñida. Una buena defensa por parte de Heroic. Con esta agresividad que está teniendo Angel. Le cae la flash. Tiene que esperar. El humo avanzado que tiraban hacia medio. En Asisa se lleva el snap. Y ponen ya el 5-4 de nuevo. Ventaja para Heroic en este... Para Hellraisers, perdón. En este inicio de ronda. Y el día era por parte de Moody. Le cae la respectiva por parte de los CT. Y se tiene que mover ese tag. Se lleva a Bondi. Quien anteriormente ha acabado con la vida de Nico. 4-3. Todavía ventaja para el conjunto defensor. Ya en el molo para que no puedan pusear ese humo. Va a plantar rápidamente ese tag. Oh, porque el humo tiene un gap. No consigue impactar. Woxic vuelve a abrir ángulo. Ahora que el humo se ha ido. Sabe que tiene un jugador en ninja. Death Fox acaba con ese tag. Rubino sufriendo bastante daño. Moody en palacio. Consigue llevarse a Issa. Pero se queda 6 de vida. Avanza Death Fox M4 en mano. Se va a encontrar el jugador de Heroic. Intenta la atravesada. No lo consigues. Woxic estaba atento para acabar con Rubino. Moody completamente solo. Sin nada de utilidad en este 1-3. Está desactivando ya el tiro en el jugador de Hellraisers. No va a intentar evitarlo. El de Heroic. Y va a ser el 4-3. Se pone por delante Hellraisers. Pues sí. Cuatro rondas consecutivas. Con la importancia que eso conlleva. Sobre todo para el aspecto económico de la partida. Porque están empezando a hacer un poquito de banco. Vemos varios jugadores de Hellraisers ya por encima de los 5K. De hecho el único que está por debajo es el señor Bondi. Que el resto amasando muchísimo dinero. Salvando muchas armas. Recibiendo poco daño por parte de Heroic. Y lo dicho. Han metido la directa a los chicos de Angel y compañía. Y la partida que cada vez se le complica más al conjunto danés. Y tanto que se les empieza a complicar. De hecho ya vemos una pausa muy necesaria por parte de los daneses. Algo que suelen hacer bien. Un equipo muy pausado. En ese tipo de cosas. Veremos si consiguen sacarle partido. Esta pausa. Sacarle la ronda Hellraisers. Ponerlos un poquito contra las cuerdas. Volver a empatarles. Resetearles un poco la economía. Aunque ya tienes a dos jugadores con más de 7K. Otro con casi 5. Es que en realidad tienen bastante dinero. Tres de los jugadores. Así que vas a tener que ganar dos rondas seguidas. Para poder forzarles una eco. Pero bueno. Eso significaría que le has metido la sexta. Así que ni tan mal. Sí. Va a ser complicado como comentas un reset económico. Pero bueno. Hay que intentarlo. Hay que intentarlo porque si no se te van a empezar a escapar. Luego empieza a pesar también ese factor psicológico que decimos siempre. Cuando ves que el rival te ha endosado un montón de rondas consecutivas. Y sinceramente Heroic necesita resarcirse un poquito de ese inferno. En el que realmente no nos han mostrado. Iba a decir su mejor cara. Pero es que no nos han mostrado prácticamente nada. Pues efectivamente. Es que no hemos podido ver demasiado la verdad por parte de Heroic en ese inferno. A ver si cambian las cosas un poco en este mirage. De momento 4 a 3. Bastante más ajustado de lo que empezaba ese primer mapa. Tres jugadores. Cuatro. En medio. Por parte de Heroic toma de control. El humo se desiva por parte de puerta. Ojo. Por parte de ventana. Perdón. Ojo a Angel que puede hacer muchísimo daño. Nico esperando. Va a caer el humo. El molotov hacia corta. Angel intentando disparar entre el humo. Se lleva a Moody. Tenía perfectamente controlada la posición del jugador de Heroic. Y se queda en un 5 para 4. Consiguen acabar con Angel. Era Nico el que se acababa con la vida del jugador de Hellraiser. Snap ya que se lleva a Bondi por delante. Tres para tres porque Woxic de nuevo hacía mucho daño. Calla manos ese tag. De Edfox hace el refrag muy rápido. Intercambio de bajas. A veces de vida se ha quedado el de Hellraiser. Se lo va a encontrar Snappy. Se lo lleva a dos para uno. Solamente queda Isa. A ver si se la ha jugado a hacer este retake. Ha escuchado Snappy. Yo creo que tiene la info. Efectivamente. La acaba esperando. El danés. Y hace un rondón espectacular. Tres caparela. Además con un control de spray desde la zona de corta pegándose en la de nada. Lo ha hecho muy bonito de nuevo. Brillando. Me parece. Ya lo hemos comentado un poquito antes. Pero de lo mejorcito que tuvo Heroic en el inferno. Y ahora pues junto con Nico. El que está salvando un poco los muebles en este mirá. Son 19 kills respectivamente para Nico y para él. Y bueno. 4-4. Empieza a llover un poquito menos para Heroic. Y lo que tú decías es que si quieren recetar la economía de Hellraiser. Van a tener que apretar un poquito el acelerador. Y conseguir por lo menos llevarse un par de rondas consecutivas. Pero bueno. Ya está mucho más cerca de lo que había estado anteriormente. De hecho con ganarle esta ya le vendría muy bien al equipo de Heroic. Ya pondría contra las cuerdas a Hellraiser. Le esforzaría una eco. Y prácticamente se asegurarían la sexta. El problema es que Angel y Woxic se llevan una baja cada uno. Se quedan un 5 para 3. Y parece que cuando las cosas le sonríen un poco a Heroic. Aparece Hellraiser para decir que no. Que era un espejismo. Por eso estamos en Miras. Que era broma. Sí, sí. Que era bromi. Igual. Estamos haciendo honor al nombre del mapa. Pues nada. Lo que tú decías, Atriz. Cuando parecía que con una victoria más. Con otra rondita. Podían poner en eco a Hellraiser. Y ponerle un poquito contra las cuerdas. Pues llegan Woxic y Angel y dicen que no. Que efectivamente. Que ellos no tienen pensado. Dejarnos ver la cara buena de Heroic. Que quieren liquidar este Miras. Como ya hicieron en el inferno. Que quieren seguir metiendo rondas. De momento 4-4. Pero es un 5 para 3. Que huele más a 5-4 para Hellraiser que otra cosa. A ver que es capaz de hacer Woxic. Acaba fallando el tiro. Le cae el humo. Angel con el kill de Mood. Se mete entre el humo. Woxic se la pega Rubino. Madre mía. Vaya escándalo Woxic. La verdad que este chaval. Desde que ha pillado el VP. Ha dicho. Subíos al carrito. Que ya os llevo yo. Que escándalo. Deberíamos fallar ahí un tiro en medio. Pero falla uno. Pero no falla dos. Y la verdad que el turco. Está siendo un auténtico espectáculo. Voy a decir. Warman Army. En plan como hacías antes. La comparación con Simple. Pero es verdad que el resto de Hellraiser también está jugando muy bien. En cualquier caso. 5-4 para el equipo de Angel y compañía. Y por parte de hoy. Vamos a tener una ronda en la que. Con tres Glocks. Una Deagle y una CZ. Me parece a mí que poco van a poder hacer. Va a entrar en el punto de B. Se lo va a encontrar. Death Fox. Cae rápidamente. Moody se lo lleva. La incendiaria es buena. Acaba con ese. Nico que se lleva a Angel con la M4. Que recuperaba de su rival Isa. Hace lo propio con Nico. Todavía no han plantado la C4. Woxic acaba con Rubino. Va a llevarla a pegar al portador de la C4. Tira la incendiaria. Snape muy cerca. Tira la flash. La tiene que esquivar el Deroi. Se queda completamente ciego Moody. Aún así consigue llevarse la baja de Isa. Falla el disparo. Woxic. Ojo porque estos son problemas. Snape. Se lleva al jugador de Hellrisers. Completamente. Solo ahora Bondi. Un 1 para 2. Le puede salir bien esta ronda. Es perpéntica a Heroic. Que apenas había comprado Angel. Cae. Perdón. Bondi. Cae a manos de Moody. Ronda de nuevo para Heroic. Ponen el 5 a 5. Dejan sin economía a Hellrisers. Y estos son muy buenas noticias para los daneses. Menos malas drill que he dicho yo que poco podían hacer. Porque si yo iba a decir que era una ronda que tenían ganada. La hubieran destrozado por completo. Sinceramente vaya rondón del equipo de Heroic. Y fíjate que hasta han forzado la pausa de Hellrisers porque no se lo esperaban. Realmente hablábamos de lo bien que estaban Nico y Snape en este mapa. De lo bien que estuvo el propio Snape en Inferno. Y otro de los que estuvo muy bien en Inferno fue Moody. Y poco tardó en aparecer. Pero se acaba de hacer un 3K que prácticamente le ha dado la vida a su equipo. Una de esas rondas que valen prácticamente por dos. Una ronda que en principio no puedes ganar porque no has invertido en nada. Y acabas destrozando la economía al rival y además acabas sumándola a tu marcador. Así que excelente movimiento por parte de los chicos de Heroic. Y a título individual el señor Moody brillando con luz propia. El señor Moody haciendo de las suyas, ¿no? Sí, señor. Madre mía. Vemos de hecho a Nico y a Snape más destacados por parte de Heroic. Y forzada que toca por parte de Hellrisers. Si consigue anotar esta Heroic les va a meter una eco. Dos ecos yo diría. Bueno, una eco fijo. Con lo cual va a ser siete rondas mínimo. Ronda clave para Hellrisers. No perderla. O si no, van a haberse obligado a estar desde el lado terror a hacer una muy buena mitad. Aunque bueno, después de lo que vimos en infierno, yo tampoco estaría muy preocupado. La verdad es que no. De momento no deberían sonar ni mucho menos las alarmas. Porque el lado terror de Hellrisers se ha demostrado que está más que en forma. Boxy que se va a ese tag. Los trades que llegan instalados prácticamente por parte del equipo de Heroic. Se llevan a Bondi a Boxy. Y Angel que quiere destrozar. Quiere reventar al equipo de Heroic. Pero Snape que también está haciendo un partidazo increíble con la doble. Con esta VP de este apartamento. Sabe que le están rusheando. Pero se va a pegar CZ contra CZ. Death Fox contra Snape. Bailando alrededor de Firebox y demás. Tiene un poquito la ayuda. Al final Snape se impone. Prevalece triple kill para él. Está enchufadísimo. Ronda canota Heroic. Muy importante. Era para Hellrisers. Fíjate el dinero que tienen ahora. No van a poder comprar. Le va a tocar esta eco. En la siguiente van a poder comprar más o menos. Aún así bastante forzados. Así que Heroic tiene una oportunidad de oro. Esta debería ser cómoda para ellos. Anotar la séptima. Incluso pueden irse con un buen resultado de esta parte de Terro. Que viendo lo que les ha pasado en Inferno. Pues oye, la verdad es que ni tan mal. Y a ver qué sucede en el ataque. Death Fox saltando ya con el cuchillo en mano. Bastante bonito por cierto. Aunque el mariposa no es que sea el que más me gusta. Pero bastante bonito. Mejor que las daguitas de Taco. Madre mía. ¿Cómo le gusta el ataque con las daguitas? ¿Ves? Angel sí. No me gusta el color. Pero el Karambit es bonito. Uf. A mí me gusta el color. Tú te lo compras. Sí. Ya quisiera yo. Ya quisiera yo. Bueno, pues no sé si el Karambit. Pero la Deagle se la compraba a Angel. ¡Qué espectáculo! Madre mía. Pues doble para él. Ese tag que quiere parar un poquito la sangría. Y ha matado al... Al que les estaba haciendo el auténtico destrazo. Al señor Angel. Se ha matado como extra. A DeFox acaba Isa con esa que han recuperado la vida del señor Rubino. Y bueno, al final pues es un 3 para 2. Lo que pasa es que ya tiene la bomba plantada y totalmente controla el bomba. Bueno, eso es totalmente controlado. Snappy cae a manos de Isa. Moody con la baja de Bondic. Se quedan uno para uno. Isa que no tiene chaleco. No tiene defuse. El tiempo se le echa encima. Va a desactivar del tirón. No, hacía el primer fake. Moody que no se está moviendo nada. Ahora sí. Da un par de pasos. Está escuchando el de Hellraiser. Lo va a encontrar. Se queda muy tocado el jugador de Hellraiser. Esa 7 de vida. Moody que está casi casi a 100. Sabe que no tiene tiempo. Su rival se va a ir. El de Hellraiser se aguarda. Le saca a 47. Han quitado 4 armas. Oye, para lo que habían comprado. Además, ni tan mal. Y quitan la última porque estaba demasiado cerca el de Heroic. Bueno, pues al final ha salido una ronda tremenda Hellraiser. Gracias a un Angel enchufadísimo que consigue dos ones con la Deagle. Poniendo una ventaja tremenda para su equipo que luego han sabido aprovechar bastante bien. Y creo que ha sido también una doble de Isaac. Además, acaba guardando el AK. Así que como tú decías, la inversión que había sido prácticamente mínima por parte de Headraces. Quitan 4 armas. Y bueno, Heroic que se tiene que consolar con que... No, al final, como tú decías con la explosión. Bueno, una fue daños con la otra vez. Pero al final acabó cayendo también. Y como tú decías, pues bueno. Heroic se tendrá que conformar con haber ganado la ronda. La número 7. Que no está nada mal. Decías a Odrid en la previa. Es importante que Heroic consiga endosar unas cuantas rondas de terror para que tengamos mapa. Y parece que vamos a tenerlo. Creo que sí. Vamos a tenerlo tal y como va ahora. Esperemos que no suceda también justo lo contrario. Que ahora se enchufe Heroic y termine esto 16-5. Sinceramente no lo creo porque como estoy viendo jugar a Hellraisers. A ver qué es lo que consiguen. No tiene pinta, aunque es verdad que les está costando por el murito del lado CT. Algo que parecía que con esas cuatro rondas consecutivas del 0-3 al 4-3 había conseguido. Pero ni mucho menos. El equipo de Heroic ha reaccionado rápidamente. Y están haciendo una auténtica partidaza. Como tú decías, se nota que él miras en su elección. Y que lo están jugando las mil maravillas. Que acaba con ese tag poniendo la ventaja numérica para su equipo. Isaac hace lo propio. Con Rubino iba a ser Moody contra el mundo. Que se la acaba pegando de entrada ya a Angel. Poniendo lo que era un 1 para 3 en un 1 para 2. Tiene la bomba Moody. Puede jugar. Va moviéndose ya por terror. Todo lo rápido que puede. Eso sí, con el AK en la mano. Ahora pulsa la save. Va con cuidado. No quiere hacer nada de ruido. Se reparten los jugadores de Hellraisers. Isaac se va a quedar en A. Su compañero Dead Fox en el punto de B. Prepara la referencia para lanzar ese humo. Dead Fox sigue en corta para apoyar rápido a su compañero. Acaba de ver el humo caer. Que por cierto ha caído mal hacia ventana. Se mete en Palacio. Isaac está en Ninja. Buena posición del jugador de Hellraisers. Es difícil lo va a tener el Deroic. Esperando Dead Fox el call de su compañero. Quedan 10 segundos por delante. Se le echan tiempo encima el Deroic. Se lo va a encontrar Isaac. Se lo lleva sin problema. Ronda para Hellraisers. Por favor, Senium. Te van a contratar en las casas de apuestas. Para que digas, va a ganar este. Y apostar todos al contrario. Efectivamente. Lo de la maldición del caster, pues yo lo levo al cubo, por lo menos. Pero eso lo estabas diciendo y justamente según decías. Esta ronda la tiene complicada a Hellraisers. Va a Angel y se hace una doble. Espectacular. Seguro lo dice. Sí, sí. Tal cual. Bueno, al final bonito está. Que nos den estas sorpresas a Madrid, por supuesto. Y acá como tú comentabas, la posición de Isaac era muy buena. Para que Moody no pudiera hacer absolutamente nada. La ronda que sube el marcador de Hellraisers. 6-7 para el equipo de Heroic. Que insistimos, en este Mirage sí que están dando una cara muchísimo más alegre. Menos amarga que la que vemos en ese inferno. Y de momento, bueno, la ronda número 14. En la que Heroic tampoco está para tirar cohetes. 3-2-50 en la CZ. Será Moody el único que lleve ese AK-47. Y van a intentar entrar al punto B donde les espera Waxi. Con esta WP, recibimiento de lujo. Con la doble del turno. Con la triple también. Madre mía. Cuando va en el entorno. Se lleva cuatro. Pero Waxi, ¿qué están haciendo? Y al final el Ace porque se le roba a Angel. Pero vaya rondón del AWP turco. Bueno, decíamos que la WP turco no era mala, ¿no? Ni tan mal. Madre mía, Andri. Yo aquí gafando a la gente. Y tú sacándotela con la bola de cristal. Aquí diciendo, bueno, el AWP de Waxi que aparecerá en este partido. Vaya, si está apareciendo. Qué escándalo. Vaya exhibición del jovencísimo jugador turco. Que con ese 4K y la ayuda de Death Fox ponen el empate en el marcador. 7-7. Vamos a ver quién se lleva la última ronda de esta primera mitad de este mapa de Miras. En el que Heroic sí que está jugando muchísimo mejor. Woody consigue la entry sobre Death Fox. Precisa en el jugador húngaro. Acaba cayendo a manos del sueco. 5 para 4. Ventaja para el lado terrorista. Angel localizado. Se queda desde corta. Un kill para Waxi. Otro para Isa. Angel que acaba con ese tag. Solamente quedan dos jugadores. De momento, Woody acaba con Angel. Pone el 2 para 3. Recorta un poco distancias. Prepara la piña. La lanza hacia el mercado. Consigue hacer mucho daño a Waxi. Que se queda al 58. La AWP turco. Pero aún así puede hacer todo el daño que quiera. Ya le hemos visto en rondas anteriores. Cae la flash. No hace nada de efecto a Moody. Que le va a pusear. Se lo va a encontrar con la granada. Consigue llevárselo. Desde luego ahora tiene mucho menos peligro. Grónico acaba con Isa. Solo queda Bondic en 1 para 2. La posición de Moody es muy buena. Se lo lleva cómodamente el jugador de Heroic. 8 a 7. Se ponen por delante. Terminan esta primera mitad. Desde el lado a priori malo. Con algo de ventaja. No está mal. Pues nada mal. Sobre todo lo que hemos comentado. Asdry. Se nota esa reacción que ha habido respecto al mapa de Inferno. Aquí sí que han venido a jugar los chicos de Heroic. Este Miras lo tiene más que entrenado. Y bueno. Vaya forma de cerrar la última ronda con ese 4K de Moody. El sueco que lo hemos dicho. De lo mejorcito que ha tenido el equipo de Heroic. Quizá junto con Snappy en ese Inferno. Y estamos viendo aparecer un poquito los mismos nombres en este Miras. Bueno. Con la excepción quizá de Nico. Que también ha tenido una muy buena primera mitad. Pero la verdad que Snappy y Moody, perdón. Yo creo que un pelanito por encima del resto. Y bueno. Solo al fin y al cabo. Pues gracias a ellos quizá. Los que han conseguido un poquito que Hellraiser se vaya solo con 7 rondas al descanso. A pesar de la VP de Woxic. Que ha sido, bueno. Como tú ya anticipabas. Un auténtico escándalo. Es que es muy bueno el turco. Es muy bueno. El último 4K que hemos visto en la ronda 14 creo que ha sido. Que sí. Que muchas veces decimos. Vale, es un 4K. Pero es que era eco. Sí. Pero es eco y estás con AWP en posiciones cercanas. Que casi lo de que sea eco va en contra de ti. ¿Sabes? Sí, porque te llegan ahí con una CZ y casi tiene más peligro que una AWP o una K rival. Al final es encomiable la tarea. Y sobre todo, pues bueno. Como se ha movido ahí con el entorno. Como jugaba ahí un poquito con el propio BonsightDB. La verdad que ha sido precioso. Y aún así, lo he dicho. Solo si de rondas para Hellraiser. Que es verdad que lo comentabas tú un poquito durante la primera mitad, Astrid. Que yo creo que ya nos han demostrado bastante por roberse en Inferno. Que sí que tienen un buen lado terro. Pero habrá que ver, ¿no? Porque sí que se veía en Inferno que tenían todo perfectamente estudiado. Ese control de banana. El uso de la utilidad y demás. Lo tenían todo como muy medido. Aquí miras, también se ha visto hasta cierto punto. Porque es verdad que con la utilidad siguen haciendo también mucho daño. Pero bueno, es el mapa de Heroic. Y de momento se está haciendo valer ese pick por parte de los daneses. Y tanto que se está haciendo valer. Han ganado esa ronda de ventaja. Nos vamos a la ronda de pistolas. A ver si Hellraiser consigue también anotarla como había hecho Heroic. O no lo consigue en esta ronda de pistolas. Desde luego, si ganas las dos, tienes casi seis de ventaja. Así que eso no puede permitirlo Heroic. No puede permitirlo generar esas, perdón. Y ojo a la entrada, que se encontraban ya a ese tag. Y se ha tenido que cambiar de posición. Vaya, Snappy. Bueno, Snappy me está encantando. Vaya partidazo. Vaya serie de Best of Duty que está haciendo el danés. Aunque ahora acaba cayendo a manos de Bondic. Hacia lo propio sobre ese tag. Nico que quiere poner las tablas. Se lleva por delante el húngaro de Fox. Tres para tres. Rubino que quiere acabar con esta ronda. Se lleva a Bondic. Pero Waxing y Angel hacen un auténtico destrozo. Cae Rubino. Cae Nico. Y se cae en un dos para uno. Angel acaba también con Moody triple kill. Para el IGL de Hellrisers. 8-8 en el marcador. Anota la ronda de pistolas del lado terror. Era lo que les tocaba. Les va a dar bastante ventaja ahora. Y a ver qué es lo que consigue sacar el héroe con esas TZ. Con esa Desert Eagle. Porque ya hemos visto que son muy peligrosas en estas rondas. Y madre mía. La P250 que me gusta. Que cada vez se vea más en ronda de pipas. Te iba a decir. Lo de la P250 que es tradición ucraniana. Porque se le hemos visto antes a Simple. Y ahora ha sido el propio Angel el que ha hecho un auténtico destrozo con ella. Y me llama la atención sobre todo porque. Vimos por ejemplo a una Erof muy vehemente en Katowice. Haciendo hincapié en lo poquito que le gustaba ese arma. Y hoy en cambio la verdad que estamos viendo. Que por lo menos en rondas de pipas le sacan bastante partido. Es que depende mucho de los feelings del jugador. Es lo cómodo que tú te sientas. Yo ya te digo que con la CZ nunca estoy cómodo. Pero basta que tengas un día y ya no veo la CZ igual. Igual que no me gusta la Galil ni la FAMAS porque no doy una. Pero cuando tienes un par. La Galil ni la FAMAS es más comprensible porque al final las acabas usando poco. Realmente rondas en las que a lo mejor el equipo quiera comprar y tú no tengas dinero suficiente. Pero no son las armas estándar por decirlo de alguna forma. Pero bueno a diferencia con una CZ con una Desertiel. Son 200 dólares con la CZ. Sí. Y que igual prefieres gastar esos 200 extra que… Vale, Isa. Buena bala. Vaya torta, sí señor. Pues nada, 5 para 3. De momento ronda muy bien ejecutada por parte de Hellracers. Que están además buscando distancias largas para evitar que esas CZ les hagan mucho daño. Bondi que se lleva también ese tag. Snappy que sigue siendo el mejor jugador de hoy. Con diferencia se lleva, madre mía, la doble. La que le acaba de pegar a Woxie. Que escandaloso. Que la CZ no es buena. Bueno, nadie dice eso. Yo creo que ya… No, yo creo que no hay ningún valiente que se atreva a hacer semejante declaración. Vamos. Luego te sacan un clip y te quedas tonto. Todas las clips que se consiguen. Snappy que no está conforme con la doble a conseguir una. Que se lleva la triple. Y que sigue los juegos de Snappy. Que es otra partida que va en paralelo a la del resto de sus compañeros. En la que él se baja 2-3 por ronda como si no hubiera mañana. Y al final le acaba quitando tres armas al equipo de Hellraiser. Como en principio la ronda debería haber sido cómoda para ellos. Vale. No va a comprar en esta ronda a Heroic. Lleva K47 Snappy. Lleva la CZ que había guardado Moody junto con ese checo casco. Le da la CZ Snappy a su compañero S-Tag. Y a ver qué consiguen hacer con ello. A priori, esta ronda sí que debería ser fácil para Hellraiser. Salvo que Snappy, Moody y S-Tag digan lo contrario. Y además Nico tiene una P250. Bueno, confirmamos que Heroic se lleva esta ronda. Aunque Bondic acaba de matar al enemigo público número uno. Que en este caso es el señor Bondic. Perdón, el señor Snappy que está siendo el mejor de Heroic. Acaba cayendo también. Que también está siendo de los que más impacto tiran. Asomada con esa P250 que comentabas. Precisamente a Dream Niko llevándose a Bondic. Y cuidado porque se lleva también a Doz Fox. Y la piña como nos llevas acaba con la vida del danés. Y se hace una triple con la P250. Yo me bajo de la vida. Pues ya está. Pues ya estaría. Cico, muchas gracias, hombre. Es otro de los que está también enchufadísimo en este miras. Y tanto. Madre mía, cómo están. Cómo están. También Angel, ¿no? Que no lo hablamos. Pero 20-11 para él. Es que Angel es lo que tú comentabas. Bueno, ya no en el descanso entre primera y segunda partida. Sino en la previa. Es que es un IGL de estos que hacen de todo. Y que si hace 20-30 kills por partido. Y te sorprendes. Es lo habitual en él prácticamente. Es una típica bestia. El veterano jurador cráneo. Y bueno. Hellrace es que en esta segunda parte. Cero dudas, ¿eh? Han metido la directa. Han enchufado las rondas consecutivas. Y los que tienen ahora un poquito la pelota en su tejado. Son los chicos de Heroic. Que tienen que demostrar que saben defender, ¿no? Y tanto que tienen que demostrar que saben defender. Porque si no se les va a complicar una barbaridad del mapa. Y se les va a complicar una barbaridad también la SL Pro League, ¿no? Viendo que Hellrace te saca lo que te saca. Que la diferencia de rondas al final siempre acaba rascando algún puesto. Es verdad. Eso luego para el tiebreaker puede pasar muchísima factura. Y bueno. De momento atacando bastante lento el equipo de Hellrace. Nada que ver con las de dos o tres rondas anteriores. En las que iban con bastante más velocidad. Con bastante más rapidez. En este caso, bueno. Totalmente justificado. Habían venido un poquito que iban para B. Tienen más de jugadores de Heroic allí anclados. Y si ahora acabaran explotando en el punto de A. Pues nos encontraríamos con un 4 contra 1 o 4 contra 2 tranquilamente. Y cuidadito. Porque parece que van para allá. Han echado ese humo en la zona de ventana de medio para que no les puedan sorprender. Y Death Fox que tiene controlada zona de corte también para que no haya... Cuidadito Rubino. Acaba cayendo abajo de Death Fox. Madre mía. Cómo explota la ronda. Bondic y Angel llevándose a Rubino y a Moody. Death Fox acaba con Snappy. Y esto es la ronda número 11. La primera compra completa de Heroic. Que en la segunda mitad acaba siendo un auténtico fracaso. Vaya entrada en el punto de Asenium. Han entrado. Han caído dos humos. Había un jugador en oscuro que podía hacer daño. Los que han entrado desde Jungla le han reventado. Caía también el de Ticket. Caían todos rapidísimo. Y encima tenías a Death Fox en corta diciendo... Bueno, yo os protejo de los que vengan de corta. Vayan saliendo, señores. Primero y segundo. Bueno, pues nada. Ya no hay más, ¿no? No hay más. Me aburro. Tiro al plato. Que alguien me lanza algo. Pues la verdad que ha sido... Tal vez cual. Como lo describes. Aunque suene a... A cachando. La verdad es que... Impresionante. Headrace es la... La capacidad que tienen de... De estallar en un bombsite. De hacer una ejecución perfecta. De cubrir prácticamente todos los ángulos. Y bueno, esta ronda un poquito de... De... De trámite, ¿no? La que prácticamente no ha comprado absolutamente nada en el equipo de Heroic. Alguna pistola. Una P250 por ahí. Una CZ para Snappy. Buen molotov. Buen molotov. Sí. Y... Y poco más. Una ronda muy limpia, insisto. Y ya... Llegando a los dobles dígitos. Con creces. Ronda número 12 para Hellracers. Decíaos que tenían la presión un poquito. La pelota en el tejado de Heroic. Que tenían que empezar a demostrar que se habían defender. Y... Ojito porque... Se les empieza a ir esto. De hecho, Asdrida la siguiente... Va a ser esa típica ronda que si pierdes... Es casi partida, ¿no? Porque esta es la número 12. Que se la va a dar Hellracers casi con toda seguridad. Si pierdes tu próxima compra... Va a ser la 13. Y vas a estar en eco para la... Para darles la 14. Así que... Más les vale ganar la siguiente. El tema es que ahora ya cobras 3-400. Porque tiene el bonus completo. Con lo cual te quedas con 6K en casi todos los jugadores. 5 altos. Compras prácticamente completo. Porque gastas unos 5-500 y compras entero. Sí, te puedes ver con una compra por encima de 2K en la siguiente. Lo bueno es que ahora ya con el bonus eso. Va a ser la dinámica de compra una completa. Ronda por encima de 2K. Completa y tal. Pero aún así... Ahora se han quedado a cero. Tampoco van con utilidad completa. Porque... Y dos AWP. Apuestan por la WP. Una ronda... Pues esto es casi un all-in, ¿no? Por parte de Heroic. Pues prácticamente. No del todo. Porque todavía tienes otra opción más de compra. Pero sí que es un... Tenemos que ganar... Esta ronda. Porque si no estamos fastidiados. Y la siguiente como la perdamos. Entonces sí que ya... Adiós miras. Eso sí que va a ser un espejismo. Pues nada. A ver qué son capaces de hacer. Presenta nuestra seta de WP. En la que imaginamos. El equipo de Heroic. Confía muchísimo. Porque el riesgo que ello conlleva es muy muy alto. Y de momento... Bueno, empieza bastante bien la ronda. Con esa baja de Nico sobre Bondic. Poniendo la ventaja numérica del lado CT. Eso sí. Snappy ha recibido bastante daño en la zona de conector. Le aparecía Isa desde Palacio. Soltaba un par de balas. En cuanto veía que le podía aparecer algún jugador más. Ha dado la vuelta muy inteligentemente el jugador Jordano. Y se queda en un 4 para 5. Como decías. Ventaja para Heroic. Están rotando a los de Head Rises hacia el punto de A. La posición de Moody de nuevo es muy buena. Puede hacer mucho daño. Y tiene muy buen apoyo por parte de Rubino y de Snappy. Una WP en cada punto. De hecho, han dejado sola ese tag. Cubriendo medio Nico. A ver qué es lo que intenta Head Rises. Porque la entrada de Nath, desde luego, no pare la mejora de las opciones. Aunque si vuelven explotando. Como hicieron en rondas anteriores. Yo ya no puedo decir nada. Xenium. No ponemos la mano en el fuego por nadie, ¿no? Y ahí todo porque Defox pone las tablas. 4 para 4. Se lleva Snappy atravesando. O a Angel. Y ojito. Explotan en el punto de Angel. Que se lleva a Nico el tradeo rápido. Por parte de Rubino y de Moody. Poniendo de nuevo la ventaja numérica del lado CT. Madre mía, Angel. O trabaja más. Se lleva a Rubino. Doble kill. Ya para él en esta ronda. Le complican mucho las cosas. Heroic. Buena posición la que estaba tomando. Prepara el humo. Lo lanza finalmente hacia el punto. Prepara la flash. Lanza hacia jungla. Va a pusear completamente cegado. También completamente cegado. Su compañero ese tag. Tiene que plantar a Waxig entre el humo. Ojo porque está muy tocado. Y no tiene apenas tiempo. Va a saltar a uno de los jugadores. Ese es muy incente a cagar con él. Pero no lo consigue. ¿Saben dónde está Angel que acaba con él? Ese tag con el kill de Angel. Solamente queda Waxig con el AWP. Ese tag que le va a intentar piquear. Se lo encuentra. Y el turco que no falla. Otra ronda para Hellraisers. Va a ser la número 13. 5 de ventaja. Madre mía, Angel. Qué inteligente ha sido. Qué escándalo. Cada vez que parece que tiene una ronda ganada el equipo de Heroic. Aparece Angel para decirles. No, chavales. Esto era una broma. Os hemos dejado pensar que podíais ganar. Pero así no funcionan las cosas. Así que nada. El equipo de Hellraisers. Que consigue endosar la ronda número 13. Y sencillamente se le escapa la partida a Heroic. Porque con esta ventaja de ya 5 rondas. Teniendo en cuenta que en esta no van a poder comprar. Y si lo hacen va a ser una forzada. Que se viene el 2-0. Ese es el problema. Que ahora mismo. Vale. Vas a hacer una compra por encima de 2k. De ser Tigel y poco más. Vas a cobrar 3-400. La siguiente vas a comprar sin problemas. Vale. Muy bien. Te pones ya con la 14. Ya no tienes más opciones. En el momento. Y como ganes una. Más te vale no perder ya. Porque entonces sí que te resetean el bonus. Entonces ya hasta luego. Y puedes ir apagando el ordenador. No te preocupes. Puedes irte a dormir. El partido ya está perdido. Sí señor. Bueno. Luego te van con. Con USP. Si te hacen la ronda. Pero esto me pasa por hablar. Además en caso de Heroic. Yo ya he metido la pata en demasiadas ocasiones. Yo ya no digo nada. Es lo que tú dices. Ya no pongo la mano en el fuego por nadie. Porque en alguna ronda les hemos visto con una CZ. Bueno de hecho. Hubo una ronda. Que voy a recordar. Porque. Era CZ Deagle. Y 3 Glocks. Digo. Bueno aquí no harán nada. Y poco más que la acaban ganando. O sea que. Sinceramente. A callarse. Y a dejar. Que sean los chicos. Los que hablen en el servidor. De momento. Woxic que inaugura la ronda con esa primera kill. Poniendo la ventaja numérica para el lado terrorista. Mejor no podía empezar. Además Bondic. Lleva también a Snappy. Y ya es un 5 para 3. Así que. La compra como decías por encima de 2K. Que de momento está surtiendo efecto por parte de los daneses. A ver qué es lo que logran hacer con esas dos CZ. Esa de CZ el que queda. Porque tenemos más peligro nosotros hablando que Woxic con el AWP. Que ya es decir. Que ya es decir. Porque como está el turno. Ya es decir y tanto. Madre mía. Se da la vuelta. Moody Rubino. Parece que van a intentar ir al punto de B. Se lo huelen que sea. Y está esperando Hellrisers. Ganando muchísimo tiempo ahora mismo. Y es que se están moviendo los jugadores de Heroic. Todos hacia B. Van a dejar el punto de A completamente vacío. Cuando van a empezar a entrar. Bondic desde medio. No quiere hacer nada de ruido. Caen esos motos. Lo acaban de escuchar los de Heroic. Se está acercando ya ese tag y Moody. Y veremos si Rubino hace lo propio. No decide irse. Isa. Que se va hacia CT. Se va a encontrar ese tag. Está haciendo bastante ruido. Lo sabe el jugador de Heroic. Veremos que prevalece. Isa con uno. Bondic con otro. Solo queda Rubino con esa Desert Eagle. Veremos si lo intenta. Abra un poco de ángulo. Por lo menos quitar algún arma más. Aunque de economía no va nada mal. El equipo atacante. Le sobra mucho dinero. Va a ser complicado que le fuerces una eco. La piña es buena. Se la pega Isa. Buena bala del jugador de Heroic. Pero aún así. El pulso de hace contra se está acelerando lo suficiente. Como para que no le vaya a dar tiempo. Lo localiza además. Angel se lo lleva. 14 a 8. Vuelve a anotar Hellrisers. 6 rondas de ventaja para ellos. Cuando vuelve a comprar Heroic. Última oportunidad. Madre mía. Pues nada. Otra ronda espectacular. Otra doble kill en este caso para Bondic. Otra kill para Wuxi. Que bueno. Siguen sumando. Ya son dos los jugadores de Hellrisers. Por encima de las 20 kills. Angel con 26. Como tú decías. Pues prácticamente el jugador a destacar. ¿No? Que sea el IGL. El que está tirando el carro de forma tan flagrante. Es algo que… Es que esto es Angel. Sí. Esto se ve muy pocas veces. Astrid y Hellrisers. Es uno de los equipos en los que se puede ver. Madre mía. Se está ganando el duelo a Wuxi. Cuidadito. Porque esta es la última bala que tenía. Como decías en el último cartucho para los chicos de Heroic. Y empieza bien. Por lo menos con ventaja numérica para ellos. Repartidos por el mapa los de Hellrisers. También los de Heroic. Dos jugadores en el punto de A. Uno en medio. Es Snappy con ese AWP agresivo en corta. Y dos jugadores en el punto de A. Dejan a S. Con el AWP en apartamentos. Y su compañero Nico. Que ya se está yendo hacia medio a apoyar el punto de A. Van a entrar en B. S. Con el kill de Bondi. Pon el 5 para 3. La C4 se está acercando. Defox acaba con el AWP de Heroic. Al menos con una de ellas. Nico va a aparecer rápido. Hacer el apoyo. También Rubino. A ver qué es lo que consigue. En un minuto por delante. Por parte de Hellrisers. Incendiary. Aquí le cae Rubino. Tiene que avanzar. Nico se lleva a Angel. Es completamente ciego. Tiene incendiary. Tema que cae Nico con la doble Snap. Y que cierra con el kill de Isa. Después de que este se lleva a la Nico. Ronda para Heroic. 14-9. Aprovechan este último cartucho que tenían. Bueno. Has leído esto. Estoy alucinado. He dicho que la ronda pinta bien para Heroic. Y no la han perdido. No sé qué está pasando. Es el fin del mundo o algo. En fin. El caso es que suman la ronda número 9. La ronda en la que por lo menos consiguen guardar 3 de las armas. Y el equipo de Hellrisers. Que como tú decías. No lo va a pasar mal en lo económico. Van a seguir comprando. Porque tenían banca para dar y regalar. 14-9. Salvan una de las primeras oportunidades importantes. No match points. Pero prácticamente. El equipo de Heroic está muy contra las cuerdas. Y ojito porque el Jordano quiere darle, matar y darle a esta partida lo antes posible. Pero Nico y ese tag que ponen de nuevo por ante el equipo de Heroic. Isa con la doble. Se lleva también a Nico. 3 para 3. Piña que cae por parte de Moody. Puede hacer mucho daño. Doble con la piña. Acaba con Isa y con Angel. Vaya triple. Se acaba de marcar el jugador de Heroic. Foxy con la C4 a la espalda. Yendo rápidamente hacia el punto de... Le rebota mal el humo. Se va a plantar la C4 tan rápido como pueda. De hecho se queda en jungla. Intentando localizar a alguno de los jugadores. Conseguir alguna de esas bajas. Se movía ahora sí hacia el punto. Mira con Héctor. Sigue con el AWP. Intentando llevarse una baja rápida. No la consigue. Se va a meter en punto. Preparar el Molotov. Finalmente saca la C4. Va a plantar del tirón. El jugador turco de Hellrisers. C4 plantada como decía. Rubino a 10 de vida. Woxic a 44. Tiene un Molotov. A ver qué es lo que consigue con ello. Caen las flashes. No consiguen cegar. El jugador de Hellrisers. La piña que sí que le hace algo de daño. También el humo. Le invita a ver absolutamente nada. Van a desactivar el tirón. Rubino se lleva a Woxic. La ronda que va a ser de nuevo para Heroic. Y la situación en Hellrisers que está cambiando. Ya no son como Miguel Lago. No. Ahora ya se han relajado un poquito. Pero en cualquier caso. Me ha gustado mucho. Esa piñita de Moody. Esa bestia de Kobe Bryant. Esta ronda número 24. Nos ha regalado ahí esa granadita. En la zona de corta de B. Muy bonita. Y además bueno. Como tú decías. Pues empiezan a acercarse. A recortar un poquito distancias. Jugando. Aprovechando muy bien esas últimas oportunidades que les concedía este Miran. Y de momento bueno. Pues están ahí a cuatro rondas. Empiezan. Empiezan. Han llegado por menos a los dobles dígitos. Empiezan a creer en la remontada. De nuevo. Se está de W para ellos. A ver si les sigue saliendo bien. Porque se están acercando. Se están acercando. Y esto ya no tiene la pinta del inferno. Ni mucho menos. Ese tag de nuevo. Primera baja para él. Acaba con Death Fox. Pone el cinco para cuatro. Y esto es lo que necesitaba Heroic. No empezar constantemente con esas primeras bajas que le den ventaja en todas las rondas. Y sobre todo que mermen poco a poco la economía de un Hellrisers. Que como decía. Antes eran tan ricos como Miguel Lago. Y ahora pues ya no tanto. Sí. Se empieza a notar un poquito. Ese daño económico. Que al final perdiendo rondas. Y en alguna de ellas sin plantar. Aunque la última sí que lo conseguía. El turco Wuxig en ese uno para tres. Y a ver cómo evoluciona esto. Porque oye. Como empiezan a ganar ese boost de confianza. Ese boost de moral. Los chicos de Heroic. Poden empezar a poner el murito. Y complicarle la partida. A ver si consigue cerrar la Hellrisers. O por el contrario. Heroic le da la vuelta a esto. Y consigue cerrar el mapa que ellos eligieron. Este mapa de miras. En el que andan cuatro rondas por debajo. Creo que en esta ronda número 25. Por lo menos han conseguido ventaja numérica. Para defender cinco contra cuatro. Y bueno. Apenas quedan 30 segundos de ronda. Y parece que el equipo de Hellrisers se va a decantar por el punto de B. Jugando con bastante pausa. Con bastante tranquilidad. En estas rondas Hellrisers. Intentando anotar una ronda. Que ponga contra las cuerdas al equipo de Heroic. De momento. Se lleva ya a Niko. Pone el cuatro para cuatro. Cae Angel a manos de Rubino. Bondi que hace el refrag sobre ese tag. Muy rápido. Tres para tres. Van a rotar al punto de B. Han entrado. Tienen la C4. Van a poder plantar. Cuando apenas quedaban 15 segundos. Woxi con el AWP. Mirando la zona de cocina. No se los va a encontrar. Mira a Spaz. Se encuentra uno de los jugadores. Prepara la flash. Lanza perfectamente. Cambia de posición. Se va a encontrar el jugador. Suelta el disparo. No consigue impactar. Se queda muy tocado Rubino. Woxi con el kill de Moody. Solamente queda Snappy. Uno para tres. No puede hacer nada. El AWP de Heroic. Lo sabe. Es consciente. Se da la vuelta. No quiere siquiera que le vean. Va a intentar guardar en el punto de A. Va a ser el 15 a 10 para Hellraiser. Cinco puntos de partido para ellos. Y ojo que el dinero Neroic les va a dar para forzar. Pero bastante, bastante ajustado Senium. Pues sí. Se complica mucho una partida en la que empezaba a remar el equipo danés. Tuvieron una primera mitad muy buena del lado terrorista. Pero ya les costó el lado CT en Inferno. Y les está volviendo a costar un montón en miras. Astrid solo han conseguido sumar dos rondas en esta segunda mitad. Parece mentira que estemos hablando de un equipo danés. Efectivamente. Están teniendo verdaderos problemas con ataque de Hellraiser. También es verdad que lo has comentado tú en Inferno. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es que estamos viendo un Hellraiser stremebundo. En el que parece que tienen todo estudiado. Todo medido. Una cantidad de variantes ofensivas. Un amplio abanico de ellas al menos. De tácticas y demás. Un repertorio extensísimo. Y que lo están ejecutando a la perfección. Entonces no sé hasta qué punto. Y de que tenga un mal lado de CT. Simplemente es que Hellraiser hoy ha venido. A dar su mejor versión. Y a dar un auténtico recital de Counter Strike. La verdad es que a mí es lo que me gusta de Hellraiser. Es un equipo que está siempre un par de escalones por debajo de los equipos top. Pero que tú les ves jugar. Y dices... Me gusta. Hay cosas aquí que me gustan. Hay trabajo. Hay sorpresas. Y bueno, el nivel individual de Angel y de Woxic yo creo que no lo discute nadie ya a estas alturas. En 2018 yo creo que ya... Y de Bondi, de Issa y de Death Fox a lo mejor en este minas ha estado más desaparecido. Pero el inferno por ejemplo fue un escándalo. O sea que al final son los cinco. Yo creo que es un equipo muy bonito. Además, aparte de que tiene grandes cabezas, el contraste de jugadores más veteranos como puede ser el propio Angel con jóvenes talentos. A mí es un equipo que me gusta. Me gusta ver su estilo y que ojalá estuvieran ahí dando guerra. Además, son los típicos matagigantes que decimos siempre mucho en los eventos así importantes. Te aparece un Hellraiser y te da un susto sin que te lo esperen. Y tanto. A mí me gustaría ver los demás eventos. Que subieran un poco el nivel y que pudieran estar peleando. Que fuera más constante, ¿no? Quizá, ¿no? Que no tuvieran estos picos así de nivel en la que ahora mismo por ejemplo han cogido Heroic y les han vestido de toreros. Pero que luego a lo mejor llegan mañana y reciben una paliza y no pasa ni media, ¿no? Bueno, a ver, y que también tenemos que ser realistas, ¿no? No es lo mismo jugar contra Heroic que estar jugando contra Face, SK, Astralis, Navi, etc. Esto lo haces un Heroic y sí. Pero contra Astralis pasarías apuros o contra G2. Equipos así, ¿no? Sí, porque ahí ya quizá dependerías mucho más de Lime. A lo mejor la calidad individual nos impone con tanta soltura. Pero bueno, de momento Isa que consigue inaugurar el marcador en esta ronda número 26. Ronda que de momento se pone bastante favorable, ¿no? Hasta que Woxic pone las tablas. Rubino, madre mía, Rubino con la doble. Se lleva Woxic y Angel. Y Dezox que acaba con Rubino. Ese Taj y Moody. Dos contra uno a por Dezox. Para que no consiga hacer la ronda, pues se la va a hacer. Se la va a hacer. Por lo menos a Moody se la ha pegado. No sabe. No sabe que lo tiene en corta. Tiene 20 segundos. Va a esperar a que plante y entonces es cuando va a salir el jugador de Heroic. Pues se emociona hasta el final, Astralis. En este miras. La acaba de ver. Va a plantar en medio de rumbo. Uf, la rafaguita de ese Taj que deja a Dezox a 10 de vida. La piña que, bueno, por suerte para Dezox se volvía a meter en el punto. Ahora sí lo ha escuchado. Sabe perfectamente dónde está. La WP se la pega entre el humo. ¿Qué? Ok, ok. ¿Estás aquí? ¿Flusa? El espíritu. El espíritu de Flusa que aparece en este miras. En este héroe versus Hellraiser. Y, bueno, otra pequeña bombona de oxígeno que consigue comprar el equipo de Heroic. En este caso, la triple kill de Rubino, que está bastante desaparecido. Y el propio ese Taj también. Y al final han sido, pues, quizá los dos jugadores que estaban dando peor rendimiento en este mapa de miras. Los que han tenido que resolver esta ronda número 26. Y acaba subiendo el marcador de Heroic. 11-15. Y, bueno, Hellraiser que tampoco lleva demasiado. 4 AKs en una seceta. La utilidad justa para esta ronda. Y, por parte de Heroic, más de lo mismo, ¿no? La utilidad poquita, pero 3M4 es una fama, es una OVP. A ver si consiguen seguir sumando puntos, seguir salvando matchpoints. Va a encontrar en el punto de B. Nico con el kill de Death Fox. Busca alguno más. Va a ver a Wox. Y va a ser Nico el que se lo lleve. Doble ya para él. Mira a Bondic, a la zona que estaba en furgoneta. Sufre bastante daño el jugador de Hellraiser. Nico con el kill de Ace. A Bondic se llevaba a Rubino. Solo queda Angel con vida. Angel a 64 haciéndose daño con ese incendiario que le habían lanzado. Intenta la atravesada. Nico. Pero no consigue impactar ni una bala en su rival. Más de un minuto por delante. Pero no puede hacer nada Angel. Cae a manos de Zetad. Esto sí que es una bombona de oxígeno. Cuatro jugadores con vida por parte de Heroic. Pues sí. Pierden muy poquitas armas. Y consiguen alargar un poquito este miras. Y se le está complicando. Ter el mapa al equipo de Hellraiser. Nos vamos a ir con casi total seguridad al 15-13. Puesto que Hellraiser ya no tiene dinero ni siquiera para forzar. De hecho una compra por encima de dos casas. En la que hay una Deagle y cuatro Glocks. No plantean gran cosa. Pues no deberían poder hacer mucho daño Xenium. Pero hay una Desert Eagle. Y en manos de Isa. El jordano sabemos que es capaz de hacer cualquier cosa. Así que a ver cómo evoluciona en principio. Decíamos debería ser la ronda número 13 para el equipo de Heroic. Que ya ha salvado dos puntos de partido. Y va en camino a hacerlo con el tercero. Isa moviéndose. Cuchillo en mano. Hace cuatro que la van a recoger en breves instantes. Cogriendo el spawn terrorista. Por si acaso avanzar a un jugador desde el punto de A. Va a quedarse Isa con esa Desert Eagle. Intentando reventar alguna cabeza. Sacar esos 300 extra. Y sobre todo quitar armas al equipo de Heroic. Darles un susto. En una de estas últimas rondas del tiempo regular. Todavía quedan tres puntos de partido favorables a Hellraisers. Este parece que lo tiene muy favorable el equipo danés. Pero nunca está todo dicho. Y menos cuando hay jugadores de este estilo por el servidor. Pues sí. Efectivamente. Con el nivel individual que hay aquí. Y con lo bien que está jugando Hellraisers. Nunca puedes dar la partida o la ronda por finalizada. Aunque sí. Snappy acaba consiguiendo esa entry kill. Y cuidado. Porque ahí sabíamos hablado de su Deagle. Y que podía hacer mucho daño. Y se acaba llevando a Rubino. Aunque Moody y Snappy rápidos con el trade. Moody con la doble. Y ya prácticamente es Deathfockelo contra el mundo. Delicadísimo lo tiene el jugador húngaro. Acaba cayendo a manos de ese tag. Y lo ha dicho. Ronda número 13. Que es el marcador de héroe. Que quiere apretarle las tuercas completamente al Hellraiser. Se le está complicando lo de cerrar el partido del equipo de Angel. Se le está complicando bastante. La verdad. Todavía dos puntos de partido. Lo que les faltan. Van a comprar full AK-47. Van a tener bastante utilidad. Ojo porque Woxic va sin casco. Y no hay tanto problema. Porque solo hay una M4. Pero desde luego Nico lo va a tener muchísimo más fácil contra el jugador turco. Bueno. Algo que les ha volvido a hacer bastante. Al jugador turco. A Woxic. Ya lo ha comentado esto en Inferno. En una ronda en la que no llevaba casco. Y pudo pasarle factura. Pero bueno. En este caso. Como comentas. Simplemente. Será contra Nico. Contra el único que le puede pasar factura. O en el peor de los casos. Pues una vez que le hayan vaciado un cargador. O tal cosa. Por una USP. Vaya rafaguita. Tira aquí. Deathfockelo en medio. Se acaba llevando con un spray perfecto. Al señor Nico. Poniendo en este caso. La ventaja numérica. A favor del equipo de Hellraiser. Que ya juega en 5 para 4. Ventaja para Hellraiser. Es como bien decías. La C4 se está dando la vuelta. Van a intentar la entrada en el punto de A. Han dejado solo. Haciendo presión a Angel. En la zona de apartamentos. Va acercándose hacia la zona de Alfombras. Intentará acercarse. Junto con sus compañeros. Hacer presión desde conector. Preparado estará Snappy. En la zona de ventana. De hecho se está dando la vuelta. Y veréis hasta CT. Se van a encontrar tres jugadores en el punto de A. En B solamente se está con ese AWP. Snappy puede hacer bastante daño también con el suyo desde Tix. Empiezan a entrar. Caen los humos. No tardan en caer las flashes. Completamente cegados todos los jugadores. Cae también el monotop. Rubino completamente encerrado. Se localizan a Moody. Lleva repitiendo esa posición demasiadas veces. Snappy acaba con Bondic. 4 para 3. Ventaja todavía para Hellraiser. Expone la igualdad Rubino. Acaba con Issa. Defo que hace lo propio con Rubino. Solo quedan los dos AWPs de Heroi. 25 segundos por delante. Tienen que plantar la C4. Defo que está muy tocado. Cae a manos de Setag. Setag con la doble. Se llevaba anteriormente también a Angel. Cae a manos de Woxic. Situación de uno para uno. El AWP de Heroi que va a salvar la ronda. 15-14. Vuelven a anotar los daneses. Madre mía. Pues iba a decir que estaba tardando un montón en llegar. La rotación de Setag había confiado en sus compañeros para la defensa de A. Empezaban a caer algunos CTs. Pero llegaba y conseguía una doble muy muy rápido. Y al final, bueno, en el duelo Snappy vs Woxic estaba muy tocado el danés. Pero se lo acaba llevando. Y acaba forzando la ronda número 30. Lo he dicho. Cuatro puntos de partido que ha salvado el equipo de Heroi. Parece increíble Asli. Además, bueno, el olor con toda la pinta de overtime, ¿no? Porque vemos el dinero del que dispone el equipo de Hellracers. Y le va a dar para Galilson y poco más. En algunos casos ni eso. En el caso de Issa o en el de Bondic. Bueno, el Bondic ya porque ha comprado casco. Pero es que no van a poder prácticamente ni comprar a Galil Kevlar. Bueno, a ver qué consiguen para esta última ronda. Pero complicado está, ¿eh? Dime una cosa. ¿De verdad estás confiado en que esto va a ser overtime? Eh… Sí. O sea, tú en tu interior lo piensas y dices creo que va a ser overtime con todas mis ganas… Sí, lo dices porque va a ganar Hellracers, ¿no? Vale, pues confirmamos 16-14. Vamos 16-14. Se acabó, ya está. Ganar Hellracers. No hace falta dar la ronda. Venga, pagamos y para casa todo el mundo. Ya está, suficiente. Hombre, habiendo doble AVP, toda la utilidad que tiene el equipo de Heroi, yo qué sé, se me antoja complicado. Pero oye, torres más altas han caído y en el caso de Hellracers pues les hemos visto hacer partidos de estos dos con cualquier cosa. No pueden estar haciendo esto. Dejan a cuatro jugadores en apartamento. Se van a ir por ratas y la C4 la han dejado solo a Isa. Pensé que iban a ir al punto de B todos a hacer la típica de rondas de pistola de queda uno y planta en el otro punto. Vale, vale. Van medio tiene un poco más de sentido. ¡Uh! Falla el disparo de ese tag. ¡Ojo a la incendiaria! Oxi que acaba con Nico y cuidado porque la incendiaria, como decías, Asdryl ha dejado a ese tag muy bajito. Rubino y ese tag que se llevan a Injaidefos ponen la ventaja numérica ahora sí para el equipo de Heroic. Cuatro para tres. Un minuto de tiempo el del que dispone el equipo de Hellracers para esta última ronda. Este mapa de Miras que de momento, insisto, tiene olor a prorra pero que como bien dice Asdryl, si yo pienso eso, seguramente va a ser 16-14 para Hellracers. La flash, la esquiva Rubino. Snappy con el kill de Bondi. Cae también Woxic. Solamente queda Isa con esa Desert Eagle. Lo acaba de localizar Rubino. No, no le veía la sombra. Ahora sí lo ha visto. Se lo encuentra. Se lo lleva el de Heroic. 15 a 15. Serio, tenemos Over Time por una vez. No has podido agafarlo. Mira, lo he intentado pero imposible, imposible. El equipo de Heroic, lo he dicho, en las últimas cinco rondas ha salvado, si no me equivoco a Asdryl, de cinco match points consecutivos y han conseguido por fin poner el muro. No le estaba saliendo nada del lado CT y se han puesto las pilas y la verdad que, sobre todo, creo que han elevado el nivel, sobre todo Rubino y S-Tag, ¿no? Porque Nico, Sapi y Moody han estado toda la partida, pero Rubino y S-Tag quizá vienen a estar un poquito más desaparecidos y en estas últimas rondas han empezado a dar balas y el equipo lo ha notado. Y tanto que lo ha notado, como que han conseguido salvar esos cinco puntos de partido, ¿no? Que nos parecía bastante complicado, pero se está defendiendo muy bien el Heroic, demostrando que el lado CT que vimos en Inferno fue un poco espejismo, eso sí, pero en el mal sentido. En el mal sentido. A ver, tampoco es que en este Mirage hayan sido el baluarte inexpugnable de todos los tiempos, pero sí que han conseguido sumar, no sé si hasta siete rondas, si no me equivoco, habían sumado ocho del lado Terro, siete del lado CT, cinco de ellas consecutivas al final y salvando a matchpoints, jugando ahí bajo presión y estando un poquito contra las cuerdas, pues cuando han desplegado su mejor juego defensivo los chicos de Heroic. A veces estar contra las cuerdas es bueno, ¿no? Sí, 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 lo decimos muchas veces que a lo mejor el factor anímico, psicológico te puede pasar factura, pero en otras ocasiones saca lo mejor de ti también, el verte ahí un poquito ya con medio pie fuera de esta serie de Best of Two, pues han sacado sus mejores juegos daneses y a usted el murito, a ver ahora la prórroga, yo sinceramente paso de hacer predicciones, Astrid, porque la voy a preparar, la voy a liar, ya lo sabes. Las predicciones no merecen la pena, sé, están sobrevaloradas. No, no, no. No me han pagado suficiente las casas de apuestas para andar manipulando resultados. Que luego nos hacen caso y la liamos. Sí, eso es verdad. Después te vienen a decir, oye, pero tú se supone que sabías de Counter Strike y hiciste esto y esto. Que sabías de Counter Strike y me has dicho que Sprout gana Phase 16-2 los cinco mapas de la final. Cuidado con eso, eh. Primero, solo se juegan tres. Madre mía. Sigan en todos. Eso fue tremendo, eh. Eh, lo del Fanatic Phase, es que no sé si alguien acertó eso, eh. Nadie, nadie. De los que estábamos en mesa de análisis, no. No, no, me refiero en plan, en líneas generales, de analistas, así a nivel internacional y demás, que era una... Es que a Fanatic ya lo tirábamos con Liquid. Sí, efectivamente. Ahora, ya te digo, solo por ver la cara de Kree, mereció la pena. Buah, espectacular, eh. Además, bueno, se vio durante toda la retransmisión, ¿no? Que el tío, lo comentabais a Elocitú, que era el que más lo estaba viviendo, ¿no? Se le veía visiblemente afectado, cada vez que perdió una ronda Fanatic en la que debería haber ganado, pues él ya ahí, con ganas de darle un porrazo al teclado, ¿no? Se le veía, pues eso, frustrado en algunas ocasiones y al final, pues desató ahí un poquito toda su felicidad y bueno, también por los tweets que habías comentado que había puesto a Asgrid, que se le veía un poquito desmotivado últimamente con el competitivo y la verdad que ese mayor de Katowice, esa IEM de Katowice, la venía muy bien. Intercambio de bajas, ojo, que acaba con Snappy, ojo, que también sufría daño Angel. Rubino, ¿qué le da igual? Es que no necesita ni arma. Este va a su bola y bueno, Rubino y ese tag, sobre todo Rubino, después de la doble se ha quedado bastante bajito de vida. A ver cómo gestionan este dos para dos. Falta de un minuto veinte, es que ha sido una ronda que bueno, empezó la prueba y ha estallado rapidísimo la ronda. La flacae, ese tag sigue con la posición tomada, le aparece uno de los jugadores, no falla el disparo sobre el turco, se queda solo Isa, 79 puntos de vida, recupera la C4, tiene una K47, se la encuentra, ese tag no falla el disparo, 16-15, anota la primera ronda de este Overtime Heroic, vemos si consigue dar la vuelta. De momento, un punto para cada uno, eso sí que lo tienen asegurado. Pues sí, y lo que también está asegurado es que Rubino y ese tag se han puesto a jugar en las últimas rondas y ya han cazado prácticamente al resto de sus compañeros, ya son, pues, dos miembros más del equipo, han cazado las pilas y ese tag, pues, con ese 3K en la ronda, en la primera ronda del Overtime, vamos, demostrando que tiene todas las ganas del mundo de arrancarle un mapita a Hellraiser, que, bueno, se las prometían felices después de ese inferno, incluso si me apuras en este miras, llegando a tener cinco puntos de partido, parecía que todos son rey, equipo de Angel y ojito por Keroi que ha cogido la directa y a lo mejor los que están pasando por un momento malo, anímico, moral, psicológico ahora mismo son el equipo de Angel y compañía. Pues puede ser, puede ser, porque les están dando la vuelta, de hecho, vemos doble AWP, la van a llevar, por supuesto, Woxic y también Death Fox, a tirar AWP antes de que entrara el jugador turco y a ver qué consiguen con él. WWP en ataque a mí es algo que no me termina de convencer, además han dejado uno en A, otro en B y ellos van a intentar entrar por corta, Nico acababa con Bondi que hizo hacia el refrag rápidamente, se queda 28 de vida, situación de 4 para 4, a priori debería beneficiar al equipo Terro, sobre todo si consiguen entrar rápido en el punto de B y acabar con el AWP que es S-Tag y se asigaba Rubino, cae su compañero de Fux a manos de S-Tag como decía y el 3 para 3 que ahora mismo está en el servidor. Pues sí, bueno, y ojito porque Snappy se llevaba a Isa e Ingele hacía lo propio con Snappy y ahora son 2 para 2, lo que era un 3 para 3 se acaba de convertir volarte Birley Birlocki en un 2 para 2 gracias a esas bajas tan rápidas y ojito porque la setup de WP se la están manteniendo hasta el final, el equipo de Hellraiser, curioso cuanto menos en el que se acaba llevando a Moody, ese Tag que le pilla el Pixel a Voxix lo acaba llevando y con la Deagle remata al Capitán de Hellraiser la WB que no le funciona al equipo terrorista y héroe que sigue metiendo y metiendo rondas del lado CT. Y decías que ese Tag había empezado a jugar al final, ¿no? Pues me parece a mí que ha seguido. Te digo que igual meto a la piscina pero de las 23 skills que 15 sean en las últimas 10 rondas no exagero. Fácil, sí, sí, sí. Madre mía. Vaya over time pues como le metan el 3-0 yo creo que Heroic se lo lleva, ¿eh? Se empieza a pintar muy bien desde luego para los daneses, lo dicho. Yo no sé hasta qué punto puede ser que estén tocados moralmente los chicos de Hellraiser o simplemente que se han venido arriba los chicos de Heroic y están desplegando su mejor juego pero bueno, cuidado porque otra ronda que parece que empieza muy bien para Hellraiser con la baja de DeFox pero rápidamente Nico y Snappy que ponen a Hellraiser en su sitio y es un 4-3 ventaja de la OCT. El 4 todavía en medio se da la vuelta a Isa va a ir con sus compañeros decide parece que decide irse a Palacio dos jugadores por parte de Heroic se van a quedar en el punto de A dos en el punto de B moviéndose ya por ratas de DeFox para acompañar al resto de sus jugadores intentarán el split en A y a ver qué es lo que consiguen buena posición la que tiene Rubino también buena la que tiene en Mood y con SM4 desde Tickets más atrás más esperando por si acaso avanzar a alguno de los jugadores por medio se bustearán y le intentarán buscar espalda entran ya los jugadores de Hellraiser cuando quedan 40 segundos por delante todavía tienen cuatro flashes una piña y dos monotops cae rápidamente Isa también hace lo propio Woxic solo que la DeFox acaba con Rubino pero no puede con Moody ronda para Heroic 18-15 tres puntos de partido para los daneses pues lo que tú decías se antoja complicado que Hellraiser remonte esto después de tres rondas tan expeditivas por parte de los chicos de Heroic y bueno a ver es verdad que Hellraiser en un momento dado también llegó a poner el muro en este Mirage que por supuesto lo hizo aunque en menor medida en Inferno porque no les hizo falta pero pero sí que teniendo esos tres puntos de partido pinta muy bien para Heroic que no se quieren ir de vacío de este best of truth contra el equipo de Hellraiser es que lo dicho después de ver el Inferno parecían muy muy superiores pero que se nota que en el pick de Heroic en este Mirage la cosa estaba bastante más igual hasta el punto llegaron un overtime en el que de momento como decías Heroic imponiéndose con mucha claridad a ver si llega la reacción de Hellraiser o cerramos el partido rapidito venga señor que me apetece agafarlo y que haya más overtime ¿crees que lo cierra Heroic? pues yo diría que sí pero no sé si 19, 15 19, 16 diría yo chavales lo siento pero si hoy tenéis algo que hacer a partir de las 9 y media canceladlo ¿vale? hoy nos quedamos hasta 1 de la mañana nos queda triple other time por lo menos ya verás palmerino yo sigo feo yo creo que ahora Heroic tiene una inyección de moral brutal y que con esos 3 matchpoints algunos salvan no sé cuál algunos salvan ¿no? veremos que es lo que le sucede cuando empiecen a de nuevo atacar el equipo de Heroic defender al equipo de Hellrisers yo creo que desde luego pueden hacerse fuertes pueden salvar un punto de partido los de Hellrisers pero yo también creo que Heroic una ronda por lo menos del lado terror te va a sacar todo será que ahora empiecen a choquear y nos veamos otro overtime de 3 rondas cada uno hasta mañana algo muy danés ¿no? lo del choke lo del choqueo digo muy danés hombre Astralis incluso cuando eran dignitas yo creo que ellos se les ponía un poquito el San Benito ese de sí en semis ya palmaban eso es sí de ser el eterno semifinalista y demás historias así que bueno a ver esperemos que en este caso a Heroic no le pase no porque queramos que ganen ellos ni mucho menos que Hellraisers son totalmente merecedores por supuesto de llegarse la victoria ya lo fueron en el infierno y en este miras nos han demostrado que también se lo podían haber llevado lo que pasa es que de un tiempo a esta parte Heroic ha metido la directa y no sé si han conseguido 8 rondas consecutivas puede ser Astrid estaban en 10-15 me parece 8 rondas consecutivas a ver que a ver que vemos porque puede ser la novena y cerrar o puede que Genraisers empiece a anotar la directa y a seguir anotando rondas es que nunca se sabe le toca defender y de repente el turco dice pues oye que por cierto va con P2K no había anotado yo ese ligero detalle algo que también hace guardia por hablar de WPs y sniper instantáneo y Death Fox se dice mira le he cogido yo el gusto de Terro no nos ha salido bien pero ahora en defensa ya te digo yo que sí nos la jugamos en total no nos jugamos nada que más podemos permitirnos fallar capa en fin lo dicho una rondita más la que le falta a Heroic para cerrar este mapa de miras 18-15 y a ver cómo plantean el ataque de momento parece que cuatro jugadores en A y mandando aquí un poquito de lurkeo al señor Snappy bueno a ver si consigue algún algún pick con ese AWP y el duelo está está servido Astrid Snappy versus Death Fox ambos con AWP madre mía le da ahora mismo por disparar y tienes clips en Reddit hasta mañana ese tag con el kill de Bondic pone el 5 para 4 no falla el disparo Death Fox entra en el punto de A hay dos jugadores cerca puede llegar también el apoyo de Engel Woxi con el kill de Nico Woxi con la doble Moody se lleva a Isa 2 para 3 ventaja todavía pero la Hellraiser C4 plantada Moody muy muy tocado se echa hacia atrás Rubino va a ser el que de toda la vuelta se la está jugando muchísimo el equipo de Heroic Engel que va a intentarlo tira la incendiara hacia rampa no se esperan los jugadores que vienen desde Conector cae la incendiara ya lo saben va a desactivar Engel rápidamente le cae la piña cae el jugador de Hellraiser Rafa que no consigue impactar entre el humo ya desactivando se lo van a encontrar Rubino con la doble Rubino que se lleva el partido para Heroic hablabas de él antes y fíjate quién ha tenido que venir a cerrar este partido en el overtime pues increíble yo ya después de ver la situación de posplan en el que era un 3 para 2 y estaban además bastante tocados los jugadores de Heroic digo ya está lo he vuelto a hacer he vuelto a agafarles y no lo consiguen cerrar el partido va a remontar Hellraiser pero al final bueno la verdad que han hecho muy buen movimiento tanto Rubino como Moody jugándosela desde Conector y sobre todo yo creo que MVP prácticamente la granada de Moody que se llevaba al que estaba desactivando la C4 y al final ha comprado tiempo han entrado los nervios en el equipo de Hellraiser y Rubino ha entrado por el Conector como Pedro por su casa y se ha bajado los dos la verdad es que sí al final reparto de puntos de 4 para 4 para Hellraiser y 2 para Heroic yo creo que después de lo que hemos visto un reparto bastante justo yo creo que también sí de hecho bueno es una de las cosas que siempre decimos de este reparto cuando hay overtimes y demás que al final nadie se va de vacío y sería injusto desde luego que no hubiera puntuado Heroic porque bueno a ver es verdad que en Inferno no han tenido ni mucho menos el mapa pero en este Mirage sí que nos han demostrado que bueno que lo tienen bastante más entrenado aún así Hellraiser también merecedor de rascar algún puntito en el Mirage porque han hecho sobre todo una muy buena primera mitad luego es verdad que bueno cuando se han puesto a jugar de terror no han hecho bien pero les han entrado un poquito no sé las ansias o el canguelo a la hora de cerrar el partido pero no lo han conseguido y al final como decías Astrid han sido 9 rondas consecutivas las que les ha endosado el equipo de Heroic en ese Mirage casi nada después de ir perdiendo 15-10 acabas llevando otro 19-15 la verdad que yo creo yo estoy contigo resultado más que justo por lo que nos han mostrado ambos equipos y bueno dos equipos que decíamos que tienen bastante margen de proyección y eso sí que tampoco se pueden permitir demasiados errores porque esas plazas de Pro League se venden caras para ir a Dallas va a estar la cosa complicada complicada para nada va a ser fácil ni siquiera mantenerse en Pro League o sea que ya sabe que ningún equipo puede dormirse porque a la mínima te descuidas y te ves fuera de la SL Pro League y luego claro igual no subes ¿qué le pasó a Virtus? bueno pues estas cosas desde luego desde luego está la cosa pues lo que tú decías antes sobre todo equipos de la talla incluso de Navi y demás tomándose muy en serio esta Pro League sin querer regalar ni un solo puntito porque como se te escapen en ciertos despistes pues se te puede complicar mucho la historia en este caso pues hubiera sido una pena para Heroic el haberse ido de vacío jugando contra Hellraisers que a nosotros no nos gusta mucho pero tampoco es un equipo que esté llamado a dominar la Pro League ni mucho menos entonces bueno había que rascar algún puntito al final lo era Heroic y aún así pues Hellraisers justos acreedores de esos cuatro puntos que la verdad que han hecho pues sobre todo en Miras desde luego una muy buena labor pero es que en Inferno vamos les han pasado por encima como si fueran un vendaval les han pasado por encima que Telita 16-4 pues fíjate y ahora de Inferno te quedas con la sensación de que bueno ese reparto de 4-2 pues ni tan mal sí uno ha ganado cada mapa pero no ha sido lo mismo que luego también lo que tú comentabas que a la hora de posibles desempates de cara al futuro y demás el que te haya endosado un 16-14 no ayuda o sea 16-4 perdón sí la verdad es que no veremos igual no es necesario porque eso al final influye a uno o dos equipos por temporada pero como seas tú ese equipo te vas a acordar ¿no? te vas a acordar de Inferno contra Hellraiser sí tal cual la verdad que bueno jugaron muy bien sobre todo Hellraiser ese Inferno pues The Fox y compañía estuvieron y lo que tú destacabas siempre ¿no Angel? es que no nos cansamos de hablar de ese in-game leader ya de 28 años el ucraniano y jugando pues como si tuviera 18 y además bueno liderando a su equipo con muchísima muchísimo criterio muchísima no sé autoridad ¿no? y además lo decías tú que da igual el mix de jugadores que tenga que al final siempre acaba sacando muchísimo provecho ¿no? de esos jugadores y además un jugador que lleva desde 2014 en Hellraiser sí fiel al equipo en un mundo de mercenarios entre comillas que vivimos pues la verdad que un tío que tenga ese apego a los colores al escudo se valora hay muy poquitos jugadores de hecho bueno el otro día por eso también bueno digo el otro día y ya hace un par de meses ¿no? pero la tristeza generalizada de la AST internacional cuando cuando Taz abandonaba Virtus Pro ¿no? después de llevar no sé cuántos años sin cambios era uno de esos equipos que realmente se habían mantenido unidos y fieles a los colores ¿no? Sí pero cuando las cosas no salen al final por desgracia hay que hacer cambios y ahora suenan Kingwin sinceramente es un bajón para Taz me parece que igual ahora de repente montan un equipazo y flipamos todos ¿no? Hombre si alguien puede hacerlo es Taz ¿eh? porque yo creo que se ha ganado el respeto de todos dirigiendo equipos bueno te digo Crack pero bueno nosotros que hasta aquí hemos llegado lo dicho Astrid muchísimas gracias compañero un placer como siempre Xenium y eso nos vamos a una pausita a la vuelta tenemos ese LDLC North que no está nada mal así que no os mováis y nos vemos en seguida hasta ahora chicos hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!